Te frene, ponle stop, a lo que de Dios no proviene Quita el contacto que no te conviene Pon la vista en Cristo que te sostiene Quita todo lo que no edifica Pon protección al corazón Quita el grupito que te perjudica Y ponle volumen a esta canción Gracias por ver el video